El peor día de tu vida para los jubilados. El Senado había aprobado la movilidad jubilatoria. Milay dijo que la va a vetar. Y crece la indignación, obviamente, y la opinión de la gente. En la calle. Saludamos a los chicos y si les parece vamos al móvil. Estamos en la calle también. Hola Dani, Ana. ¿Puedo aportar algo? Sí, sí, sí. Un chiquito mensajito. Sí, sí, por supuesto. Mauricio Macri. Sí. Ahora a favor del veto, ¿no? Sí, apoya el veto total. Para que le saquen el aumento a los jubilados. Para sacarle el aumento a los jubilados. Hay senadores del PRO que acompañaron la medida. Exacto. Ahora el líder del PRO dice, acompaño el veto del presidente. Muy raro todo, ¿no? Mauricio Macri. Sí. 12 y 22 del 3 del 1 del 2016. Sí. Tweet del ex presidente de la Nación. Los jubilados serán prioridad para nosotros, dijo Mauricio Macri. Trabajaremos para normalizar lo pendiente y diseñar una respuesta al reclamo del 82% móvil, que es un tema pendiente histórico para la jubilada. Sí, sí, sí. La gente cambia, ¿no? Según la necesidad política de cada uno. Pero te sorprende que los políticos cambien en este país. Son eternos negociadores, ¿no? Sí, es así. Todos los políticos cambian. Quería leerlo nada más porque salió de manera contundente el expresidente acompañar a Javier Milei luego de que sus senadores apoyaran la medida de la reforma. Exacto. Bien, nada más. Ahora, está bien. Todos queremos, lo que comentábamos hace un ratito, que los jubilados ganen dignamente. Obviamente nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Porque es una miseria. Y además es la nada misma incluso la reforma. Sí, alguien está en contra. ¿Cuánto? ¿20.000 pesos más? ¿25.000 pesos más? Milei está en contra. Está en contra del déficit fiscal, que es algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo. ¿Y por qué entonces le dan 100.000 millones a la SIDER? Bueno, ahí está. Lo que hay que hacer... No, espera, Augusto, espera, espera. Corrámonos de la política de la sideología. Vos tenés la tuya, yo tengo la mía, Dani seguramente tiene. Y lo mismo, Maru, no somos extraterrestres, somos personas que comunicamos y tratamos de, en algunas oportunidades, dejar de lado nuestra ideología. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, si realmente no se puede llevar adelante un déficit fiscal en la Argentina, hay que fijarse a quienes se les da algún subsidio. ¿Dónde hay que recortar? Multimillonarias. Yo digo, si yo a mis hijas, voy a poner este ejemplo, si yo a mis hijas las tengo en mi casa muerta de hambre, no puedo ir a una reconocida casa de zapatos a comprarme zapatos que salgan 3.000 dólares. ¿Se entiende lo que voy? Se entiende, se entiende. Prioridades. Las prioridades son en la casa, las prioridades son en los municipios, son en las provincias, son en la Nación. Entonces, a mí lo que me parece es que hay una gran hipocresía. Que según la conveniencia política que cada uno tenga, está a favor, en contra. Y esto es una clara, para mí, para mí, quizás me equivoque, es una clara intención de negociar. Mirá, yo te puedo complicar en el Senado, yo te puedo complicar en el Congreso, ahora nos vamos a tener que sentar a negociar, seguramente para algo que quieren del lado del pro de Mauricio Máñez. Es una jugada política. Pero en el medio, mientras tanto, quedan los jubilados. Ese es el tema, quedan de regla. A esas prioridades me refiero, Maru, a esas prioridades me refiero. Si no hay plata para los jubilados, no tiene que haber plata para otras cosas. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo, hagámoslo todos juntos, está bien. Nos arremangamos y lo hacemos todos juntos. Pero no puede ser para sí, para no y según la interpretación y lo que crean que pueda llegar a ser más importante. Para mí la SIDE, en un momento donde hay una gran necesidad, el 60% de pobreza en la Argentina, no puede ser prioridad. Perdón. Bueno, así lo entendió el Congreso, ¿no? Fue en contra, justamente, de lo que quería el Gobierno Nacional de estos 100.000 millones de pesos para la SIDE. Cosa que no se va a dar. Que también está bueno esto, Dani, me parece. Que el Congreso empieza a tener cierta autonomía. Siempre estuvimos acostumbrados a que sea una escribanía del Poder Ejecutivo. Es necesario. Sea del Gobierno que sea. El Congreso es autónomo, es otro poder del Estado, como la justicia, hay que respetarlo. Bueno, tendrán sus negociados y negociaciones también políticas. Son dos cosas muy distintas, ¿no? La rosca política que se da en el Congreso, acuerdos, desacuerdos. Se nota también algo muy raro esto. Macri, ¿ordena su propia tropa o no? ¿Quién es el líder del PRO hoy? No, estoy segura que está ordenada la tropa. ¿Es más Patricia Bullrich o Mauricio Macri? No, yo estoy segura que la tropa de Mauricio Macri está ordenada. Sí, es Mauricio Macri. Sí, yo para mí no hay dudas. Es Mauricio Macri. Hoy todavía Patricia Bullrich tiene su gente que la acompaña. Leal, hay un porcentaje leal de gente que acompaña a Patricia Bullrich. La ladura, podríamos definir. Y que acompaña la medida de estar en el gobierno de Milay. Pero el gran conductor del PRO es Mauricio Macri, sin duda. O sea que ayer Macri no podía desconocer los votos de sus propios legisladores en el Senado. Pero a vos te cabe alguna duda que fue todo un armado político para marcarle el territorio a Javier Milay. Marcarle la cancha. Sin mí no podés. Exactamente. Sin mí no podés estar diciendo Macri al presidente. ¿Ustedes no creen que Mauricio Macri no fue gran parte de estratega de que hoy Javier Milay sea el presidente? ¿Ustedes no creen que sea de esa manera? Yo creo que es uno de los más grandes estrategas de la Argentina. No voy a decir sinceramente, para bien o para mal, de la manera que sea, yo creo que es uno de los más grandes estrategas políticos de la Argentina. Es un gran animal político, ha aprendido muchísimo, obviamente con gran experiencia. Ahora, vuelta a lo que dice Maru, en el medio, los rehenes están siempre los laburantes, los jubilados, quien sea. ¿Ya la vetó? Perdón, ¿ya la vetó? No sé, Fede, si ya salió el veto. ¿Se salió el comunicado o el anuncio? Pero todavía no. Claro, anunció el veto, pero no confirmó, digamos, no plasmó oficialmente el veto. Sí, tiene 10 días, ¿no? Exacto. ¿Cómo está a mí? Tiene 10 días para pensarlo, repensarlo. Bueno, si pasan esos 10 días y no emite opinión, ahí se promulga automáticamente. Claro, claro, claro. 10 días, no creo que deje al último día. Yo creo que será fundamental hoy analizar con la mesa chica Javier Milay los pros y los contras del veto. Si se deja llevar por su decisión inmediata, lo veta, veta la ley inmediatamente. Yo creo que tendría que pensarlo un poco más. Yo creo que tendría que evaluar los pros y los contras, ¿no? No se olviden que en diputados hay una interna muy fuerte en el área libertaria, con un quiebre en donde involucra a tres diputadas. Están por expulsarlas, además. Las cuales están por expulsar. Lourdes Arrieta y compañía. Exactamente. Y apareces pagano también en el medio. Sí, sí, sí. Entonces, ojo con lo que pueda pasar allí en la cámara baja, en donde también se pelea por otro y por otro, ¿viste? Bueno, ese es el tema, claro. Encima que son dos gatos locos, se pelean entre ellos, se fragmentan. Por eso, por eso. A ver, hay un último momento. A ver, tenemos plaquita, dale. Todo tuyo. Todo tuyo.